A pocos días del cierre de campañas electorales en el estado de Tamaulipas, el consejero presidente de ILETAM, Jorge Luis Navarro Cantú, nos habla acerca de cómo se están llevando a cabo dichas elecciones. De nuestra parte seguimos trabajando con los procedimientos de la organización de impuestos electorales, concluyendo la entrega de los nombramientos de los funcionarios de casilla, también ya ahorita se encuentran en todos los consejos electorales. Jorge Luis Navarro menciona que ha habido civilidad de parte de los candidatos y partidos, haciéndolo dentro del marco legal. A los candidatos, a los partidos, a todos los participantes del proceso electoral, haciéndolo dentro del marco legal. Es importante que todos los candidatos continúen haciendo su trabajo procedentivo, invitando a la ciudadanía para que podamos cada uno de ellos. De nuestra parte seguimos abocándonos a lo nuestro, que es dejar toda la organización del proceso electoral lista para que el día primer domingo de julio, este 7 de julio, acude a la ciudadanía con la seguridad que va encontrada a la casilla debidamente instalada, con el funcionario de la casilla listo para recibir su votación. El presidente consejero menciona que este proceso electoral se ha caracterizado por el bajo índice de quejas, pero aún así se sigue trabajando en resolver cada una de ellas. Efectivamente se han recibido quejas en las que han sido recepcionadas y se les ha estado dando su trámite legal. Te puedo comentar que no ha sido un proceso electoral que se haya caracterizado por una judicialización. Vemos con agrado que no ha habido tantas quejas como lo fueron en otros procesos electorales. Claro, creo que esto tiene de lo mejor que ver con el hecho de que es un proceso electoral muy vigilado desde los órganos federales, desde el Pacto por México. El Ejecutivo Central también tiene una reunión semanal aquí con los partidos políticos, los ayuntamientos municipales. Recibimos también ustedes, que les tuvieron conocimiento, que recibimos aquí a una comisión integrada por los diputados federales. También recibimos aquí, incluso en las oficinas de discusión electoral, a una comisión de senadores que dan seguimiento a los 14 procesos electorales. Por lo que yo les puedo comentar que es un proceso electoral muy vigilado. Yo creo que principalmente se dieron al inicio por algunos medios de datos, que los partidos lo presentaron por actos, por lo que pensaban que fueran actos anticipos de campaña. También ha habido algunas quejas que han sido presentadas por, como ustedes han estado viendo, algunos de estos acuerdos que hemos estado tomando, sino para resolver algunas diferencias que ha habido en los acuerdos que hemos tomado en cuanto al registro de candidatos. Creo que en este instituto nos hemos caracterizado por siempre dar cumplimiento a todas las resoluciones de los diferentes tribunales. En esta ocasión, lo único que acabamos de haber presenciado es dar cumplimiento a una resolución de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a una resolución del Tribunal Electoral del Estado. Todo este tipo de diferencias que ha habido en cuanto al registro de candidatos, se ve en el que los tribunales, nosotros nos vamos a sacar tres. Para el reporte con el D3, Edgar Macoy.